No se me va a ver Pero se me va a algo, no se me va Oye, oye, así no no se sabe Si no se ve, yo no cambio Por una nueva Si no tienes dinero, uno tienes casado Si no te pones, no te pones No te pones, no te pones No te pones, no te pones No te pones Pero no me gustó, te pones, te pones Te pones, te pones Si te pones Si viene policía, vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Si tu compras dos, esto Algo dos por uno Tengo peli y polvo Para mayores de veintiuno Hay colonias, ropas y bolsos También te aconsejamos Te quedas maravilloso Música Feli, David, mi pal Ari, polvo Arma, letal Argo, dinero Iré, grado Quiero, marcial Encierre, grado Encierre, grado Encierre, grado El minutes de miedo También te v withd fed de policial Ah ok es que se la acabo ¡Suscríbete al canal!